Yo tengo un tema hoy que prácticamente me atañe de manera directa e indirecta en términos personales. Por algo que le pasó a un hermano mío en el día de ayer y que ha seguido la consecuencia hoy, que yo ahorita quiero que ustedes le presten atención, porque tiene que ver con la policía y un robo que a él le hicieron un agente y ya en la otra semana, en la otra semana yo me hice eco aquí en este programa de una denuncia que me hicieran, él me lo va a recordar y los que ven este programa siempre lo van a recordar, de los hermanos Martínez, Pedro Martínez que fue alcalde de este municipio y su hermano Blanco que les robaron y entonces los ladrones lo agarraron y lo que le robaron a él, la policía no quiso entregárselo. Pues yo le voy a confesar que lo de mi hermano es peor y la indignación que crea eso, lo de mi hermano, lo que le ha pasado y lo que la policía está haciendo y el abuso que está cometiendo con un inocente en las guaranas, en las guaranas, que tiene un muchacho inocente que ayudó, oigan, oigan, oigan que marditos delincuentes son esos policías de las guaranas, porque no se le puede decir de otra manera, marditos delincuentes, eso es lo que son ustedes delincuentes, parece que ha apoyado, no sé por qué, por eso es que esa institución, mucha gente dice, con esto no hay quien pueda, esto es un caso imposible, lo de esta policía. Oye, al ladrón que lograron agarrar, un marroquí, un marroquí, lo tenían como un príncipe afuera y al inocente que ayudó para que agarraran ese marroquí que fue a dar un tumbe de 3 mil dólares, lo tenían a la sede y todavía lo tienen preso. Pero no se preocupan por los ladrones, es por los 3 mil dólares que se lo quieren coger. Es una banda esa vaina, coño, esa vaina hay que destruirla, es. Que se deje Luis Abinader de estar pensando de que esa policía, eso hay que destruir, construir una policía nueva. Es una banda de delincuentes, coño, que lo digo yo responsablemente, responsablemente, es una banda de delincuentes, que con esa gente no hay quien pueda. Es una banda de delincuentes. Es más, hay que tenerle más miedo a esa banda que a los delincuentes que andan en los barrios asaltando. Se lo digo yo responsablemente. Es una banda de delincuentes. Pero yo ahorita les voy a ampliar el caso y les voy a enseñar la foto y los video. Pero lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso, y aquí es que viene lo peor, que lo mandan y que donde la fiscal que esté asignada en el cuartel, que termina siendo más malo que los policías, normalmente. Esos fiscales terminan siendo más malo que los policías. Imagínense si los policías son corruptos y malos. Imagínense ustedes esos fiscales que ponen en los cuarteles. Esos terminan peor. Pues déjeme decirles que le dijeron que no porque yo... Entonces, ¿qué va a suceder en este país? O que como la policía se coge los cuerpos de los delitos, nadie quiere, nadie quiere dejar su barrio porque mira lo que denunció Blanco. Y lo que yo dije que le pasó a una amiga mía que fue anunciante de este programa. Le robaron unos pantalones en una tiendecita que tenía casualmente ahí, cerca de Blanco. Y la policía se quedó con los pantalones. Ella no los pudo recuperar nunca. Le robaron y entonces capturan los ladrones. Pero los pantalones nunca... Patalones de 2,000, 3,000 pesos que yo anunciaba aquí en este programa. Ella nunca pudo, nunca pudo capturar su ropa. Entonces, ¿qué resulta? El hermano mío dice, coño, lo que quieren es que le entregue dinero, para tener los cuerpos de delitos, pero nunca lo va a tener. Entonces, la fiscalía y los fiscales que están ahí se prestan a esa vaina. Entonces, ¿qué va a suceder? No, sencillo. Va a suceder que hay que le roban. Si recupera a los robados, deja eso así, porque entonces, si tú da lo que te han robado y que como cuerpo de delito no lo recupera jamás. Vamos a recordar, yo voy a hablar de ese tema ahorita, porque es una cosa indignante, señores, lo que esa gente hace. Y lo grande del caso es que ellos no cogen cabeza. Ellos no importan que voten policías por la presión que se hace y porque se ponen al desnudo. Ellos siguen en lo mismo, porque es una vaina que está contaminada. Esa vaina está contaminada. Ahí pueden aparecer contado con la dedo, porque yo no voy a decir que no, que todo el mundo, pero es muy difícil. Eso está maleado, señores. Porque por eso que usted ve, di que un coronel, di que con una fortuna, y un teniente con una fortuna, y un capitán con una fortuna. Coño, si es jodiendo a los ciudadanos que trabajan. Mira, ese muchacho está desencantado. Encantado, trabajando, produciendo. Y entonces, una jodida policía que en vez de estar de parte del que trabaja y del que produce, está de parte del delincuente. Eso es lo que nos estamos gastando en este jodido país. Que la gente le da deseo de largarse de aquí, porque esto... Y vamos rumbo... Como vamos, vamos rumbo a Haití. Que lo controlan bandas de delincuentes. Y así empezó Haití como estamos nosotros. Con autoridades que no sirven para nada. Para nada, para nada, para nada. Es una cosa vergonzosa lo que está ocurriendo en este país. O sea, hay que legalizar que eso... Mira, van a salir sueltos. El que lograron arragar, la policía no se ha interesado por los otros. Sino por los tres mil dólares. Porque se lo quieren coger, coño. Se lo quieren coger. Maldito delincuente. Miren ese robo. Este es el tema de hoy, men. Un hermano mío pone un negocito pequeño de vender celulares, cargador y cosas así. Y de cambiar dolarito. Pero que este país... O sea, la policía que debe, se supone que debe de cuidar y proteger a los hombres del trabajo. Oigan esto, señores. Ellos van... Ellos van... Donde hay un marroquí... Ellos van a... Ellos van... Ellos van... Vamos a ver esta llamada antes de seguir con esto. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Pedro Jacobo, detrás. Me voy a estar mal. Ah, buenas, Pedro Jacobo. Un placer, hermano. Un placer. La otra vez estuve llamando desde tu programa. Se entran tantas llamadas. Es que entran muchos. Ese es el número tuyo, Pedro. Porque yo no lo... Yo lo tenía registrado antes y ahora veo que no. No me sale Pedro Jacobo. Sí, lo que pasa es que yo lo cambié. Ah, que tú lo cambiaste. Pues sí, Omar. Gracias a Dios tener gente como tú en la televisión. Muchísimas han tenido con una imagen en favor de este pueblo y de lo que está pasando. Porque una gente puede ser de un partido, puede ser de otro. Pero se ve que la cosa no está marchando bien. Hay que decirla. Porque la cosa no está nada fácil. No está nada fácil que se pueda pensar como está el costo de la vida. No está nada fácil. Y las autoridades son incompetentes. Porque si ellos ven la situación como está. Y nosotros, como gente pensante, tenemos toda la oportunidad a las autoridades para que cumplan los acuerdos que ellos han prometido. Y sin embargo, Omar, son dos juegas que nosotros propusimos. Dándole chance a ellos para no tener que tirarles la caja, como está la situación. Tanto por los choferes, por la ama de casa, por el chiripero, que no es fácil. Al que tenemos todavía un llamado a huella, bueno, para un día que tiene... Ellos son los que han propiciado la huella, ciertamente. Y hay muchos que no lo entienden. Hay muchas personas que no lo entienden. Pero nosotros les hemos dado toda la oportunidad. Ayer nos llamaron a hablar con ellos para ver si llegaba a huella. A huella, creyendo que nosotros no íbamos a ir. Sí. Nosotros justamente fuimos a escucharlos. Y tenían menos que todas las veces que nos hemos juntado. No tenían nada en manos. Y pidiendo que le dieran otra oportunidad. En tanto tiempo, que ya ellos tienen que comenzar los trabajos, los paralizaron. Que de siete frentes de trabajo, nada más comenzaron en dos partes. Que fue en Vista y Valle y aquí con los asfaltos. Y los paralizaron y se llevaron los aparatos. Aquí es que dejaron como tres aparatos, de los que no son de función. Pero se fueron los aparatos importantes y no estaban haciendo nada. Así es que ratificando y llamado a huella para este lunes, donde ya los choferes están de acuerdo con lo que es esta ruta y otra ruta. Sí, ellos llamaron, ya lo dijo. Sí, y además de eso, que ya le subieron cinco pesos más allá y así va la cosa. Y este pueblo, sea de perreno o que no sea, no se puede apoyar. Es que ellos se han golpeado igual que nosotros. Gracias por la oportunidad. Ok, Pedro Jacobo. Sí, sí, gracias. Bueno, señor, entonces le decía que entonces este joven pone ese negocito tranquilamente para vivir decente, con empleados. O sea, y entonces una policía que se supone en un país de verdad debe de estar para proteger los hombres de trabajo, los negocios. Van una gente, que son estos, yo quiero ahora que no me llamen para yo poder entonces presentarles. Miren, este es el marroquí, mírenlo ahí, este es el marroquí que está preso, que el hermano mío y la gente lograron agarrarlo. Oigan, de Marruecos, una banda dedicada a asaltar, a atracar y ya ustedes saben a matar, mi hermano, fue dichoso que quizá está vivo y la está contando. Ese es el marroquí. Entonces, miren aquí un video donde se ve cuando llegan al negocio, mírenlo ahí, mírenlo ahí, haciendo la operación, mírenlo ahí. Él le pasa el dinero y entonces, pero ya ustedes saben, eso es para darle un tumbe, eso no es di qué cosa, eso es un grupo de salteadores. Y eso, que el hermano mío tuvo la precaución, miren los otros allá que querían entrar, que él tuvo la precaución de que nada más dejó entrar a ese solo. Y después los otros afuera, ustedes van a ver eso, señores, porque eso es de película. Entonces, la policía hay que lograr agarrar, oigan esto, señores, a ese ladrón que está ahí, que la policía lo agarró por una persona, por un muchacho de la comunidad. Entonces, lo tiene preso, lo tiene preso. ¿Saben por qué? Porque la intención de ellos era quitarle el dinero a esa gente. Como no se lo pudieron quitar, porque los otros tres se mandaron. Entonces, eso lo tiene loco. Oigan como que está este país, señores. Entonces, tienen preso a un inocente que lo que hizo fue, como dice el hermano mío, ellos no van, la gente, cuando ven a un ladrón se va a quedar tranquilo. Porque dice, ah, pero esto es lo que no van a coger preso a nosotros.